Muy preocupado por la situación que estamos atravesando, no únicamente en las universidades, sino también el vecino, la vecina de a pie, en los barrios. La situación económica es sumamente compleja, grave, y las universidades públicas no son la excepción. Nosotros hemos tenido reuniones con la decana de aquí, del CURSA, durante esta semana aquí en Viedma, y bueno, la verdad que la situación es compleja, una situación angustiante, no únicamente para las autoridades de las universidades, sino también para los estudiantes, para los profesores, para los no docentes que ven con preocupación el tema del cobro de sueldo, el tema de mantener los servicios que presta la universidad. Por eso nosotros desde el bloque de Vamos con Todo propusimos a la legislatura, a través de un proyecto de ley, que Aguas Río Negrinas deje, que no le cobre en realidad a las universidades públicas que tienen asiento en Río Negro, tanto la Universidad de Comagüe como también la Universidad de Río Negro, como una forma de aporte por parte del Estado provincial a esta situación de crisis que nos está llevando el gobierno de Milay. La escuela pública, la educación pública, se garantiza si hay política de Estado, si hay inversión, si hay un interés real por parte del Estado nacional, en este caso, o los estados provinciales. La verdad que no vemos intenciones del Estado nacional, todo lo contrario, vemos que un gobierno centralista, un gobierno liberal, un gobierno cuasi-fascista, no le interesa absoluto que los pibes de nuestros barrios accedan a la universidad pública. Por eso están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Llevándose los recursos a Capital Federal para hacer la timba financiera y en desmedro del resto de las provincias del interior del país. ¿Cómo la ves la situación en el caso del nivel provincial, la respuesta por parte del gobierno provincial? Yo espero que, y aspiraría que sea mucho más contundente de lo que está haciendo, ¿no? Creo que la universidad pública hace al desarrollo territorial, hace al desarrollo económico, productivo. Uno ve que donde hay universidad pública, el pueblo crece, la ciudad crece, hay un desarrollo y una cadena económica que se va dando alrededor de las universidades. Eso también es importante. Por eso nosotros aspiramos que el gobierno de Alberto Beretinec tenga un rol más proactivo, un rol de defensa de la educación pública. Mire, nosotros en el transcurso de esta mañana vamos a presentar otro proyecto de ley donde planteamos que a través de un proyecto de ley, de una ley provincial, no se le puede acortar ni la luz, ni el gas, ni el agua a las facultades de la provincia de Río Negro, tanto a la del Comahue como a la de Río Negro.